Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor En el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda que a quien se ponga de su parte, Él lo llevará hasta Dios, mientras que quien se opone o lo rechaza, por sí mismo se separa de esta corriente de vida divina. El Espíritu Santo es el artífice de este dinamismo divino que nos conforma con Jesús. Si no cuento con Él, quedo fuera de la vida. ¿Mi manera de vivir demuestra que estoy conectado a esta fuente divina? Que nunca nos separemos de ti, Señor. Que la palabra de hoy reconforte tu camino.